¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo En este caso es una review De la BMW S1000XR Ya tenía ganas de hacer Porque a la moto le faltan 1400 km Para hacer 20.000 km O sea que ya puedo dar unas conclusiones bastante Buenas O malas vamos, pero que ya hay experiencia Entonces vamos a ir con la intro Y empezamos con la review Podemos empezar por ejemplo Hablando de tema de dinericos Que os gusta bastante Yo pagué 20.000 euros exactos por ella Por eso la verdad es que me fui hasta Zaragoza Porque me salía bastante, bastante Más barata que aquí y me daban bastante Más por la R6 Vamos a aprovechar y os voy a dejar el vídeo Como entregué una y cogí otra Por aquí arriba os le dejo Y yo la cogí con todo, todo, todo Lo que se puede poner a esta moto Y de todos esos extras El único que tengo eliminado Es la preinstalación del GPS Que va aquí en esta barrita Me venía a huevo Para hacerle un soporte para la GoPro Soporte que se curró mi padre Muy bien hecho Siguiendo con temas de plática Vamos al apartado de las revisiones De momento le he hecho 3 Primera fue a los 750-800 kilómetros Me activaron el Dynamic Pro Porque te viene desactivado Y la moto, aunque yo no lo probé Te viene limitada de vuelta Y por lo típico cambiar aceite, filtro Y una hoja entera Con cositas tachadas Que estoy seguro que no miraron nada Eso costó unos 230 euros Luego le hice otra a los 10.000 Básicamente aceite, filtro También unos otros 230 euros Es que es más o menos Porque no me acuerdo exactamente Luego también, claro, varía Depende del concesionario La última que se la he hecho A los 17.000 o así Pero claro En teoría es O 10.000 kilómetros O un añito Y con todo este rollo De confinamiento y tal Pues no he podido llegar a los 20.000 También esta Pues otra vez lo mismo Aceite, filtro Tachar hojita Eso debe costar dinero El boli debe costar dinero De tachar la hoja No sé yo Otros 230 euros Más o menos Y ahora viene el problema Que la de los 30.000 Eso sí que me parece un robo Si no me están engañando Claro, esto lo tengo que confirmar Cuando vaya Me va a costar unos 700 O 800 euros Porque la tienen que hacer Lo mismo de siempre Más reglaje de válvulas Cujías Y mantenimiento a la suspensión Son 800 lereles, ¿sabes? Entonces me parece Que esa No Ya tenemos un apartado Ya hecho Tema de platica Solucionado Ahora vamos Por ejemplo Tema de los extras Una pantallita de Amazon 20 euritos Me costó O sea, yo flipé Todo esto En las tomas Veréis todos los extras Bien y todo Pero así hago las tomas De una vez Aquí la moto Tiene una toma De corriente Con el mechero Digamos pequeño Le hemos puesto Una toma doble De USB De la marca Wunderlich Muy guay Viene con su tapita Sellada Para que no le entre agua Muy bien No sé si costó 30 y pico 40 euros Estos Estras Para Para que el para manos Sea más grande Son de Aliexpress Me encanta Aliexpress Pero para cosas Que no sean de seguridad 15 euritos Me parece Que han salido El soporte Para la GoPro Se puede considerar Un extra Un pesante caída De Amazon Universales Que los puse Para por si acaso Pero al final No he encontrado Unos que me digas Estos me encantan Me parece que fueron 12 euritos Y ya me han salvado La moto De una caída en parado Así que Mis días Tiene unos diábolos Pero solo por estética También De Aliexpress Como sé que no los voy a usar Teniendo caballete Entonces los compré baratitos Pero aún me gusta Como queda Que si fueran 5 euritos Luego otro extra Muy importante Tiene bombillas de LED Tanto cortas Largas Como posición Se las compré A los chicos De tapa LED Para hacerlo bien Necesitas dos cosas Con las bombillas La primera es Que tienen que ser Unas bombillas Que vayan por Canbus Luego la otra parte Es que necesitabas Unas tapas Para el foco Más grandes Porque las bombillas de LED Son un cacho Más grandes Que las de serie Venden el kit completo Creo que fueron 80 euritos Y encantadísimo Con ellas Yo creo que fue Casi lo primero Que le hice Fue instalarle las manetas Son unas manetas Puig Que os voy a dejar el vídeo Si queréis Por aquí arriba Para que veáis Como se montan Tienen para que Se recojan En caso de caída Se ve ahí Pero yo Eso yo no lo quería Yo lo que quería Es que Esto rojo Se abriese Y se recogiese Estas si fueron Bastante caras Que fueron 150 euritos Telita Vamos a aprovechar A hacerle unas tomas Tengo aquí Me pare un edificio Siguiente No Tengo aquí Yo Quase Tengo aquí Estarlo Deje Tengo aquí Tengoran Tengo aquí Tengo Tengo aquí Tengo一個 Tengo aquí Tengo aquí seguimos con dos extras más que se me escapaban hasta que no he mirado la moto protector de radiadores que en este caso tiene dos uno de anticongelante y el otro de aceite también protector de aliexpress 20 o 30 euros tengo dos protectores uno para la tapa de a la tapa del encendido y otro para la bomba de agua que quedan muy chulos y también seguimos con aliexpress 15 euritos así que al final mi teoría es si es un cacho de hierro que lo único que hace es estar ahí para qué voy a poner unos que valgan 200 euros por decirlo así si estos me van a hacer la misma labor y ya habéis visto que por ejemplo en el tema de las manetas no escatime y pongo unas manetas buenas porque ahí me da miedo que sean de mala calidad y que se yo se puedan partir así que si tema de extras está más que finiquitado vamos a empezar ahora con las cosas que más me gustan de la moto primera obviamente es su estética para mí es una maravilla es una pasada segunda cosa su motor que es brutal tiene 165 caballos sé que ahora los amigos míos se van a reír no le saco el potencial que le puedo sacar a ella dando sesión aunque no la pase de 9.000 vueltas tomar esto para vosotros ya saben quiénes son la verdad es que el motor va muy 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 bien tercera cosa buena buenísimo el cambio teta es un cambio que es que es una maravilla mira mira sembrar ni nada como me va en tercera ahora primera le puedo meter todas las que quiera sin embargo la comodidad es súper 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 cómodo a vista está que cuando fuimos hasta castellón directamente 700 y pico kilómetros del tirón parando a comer y poco más y llegue vamos como nuevo quinta cosa la capacidad de carga que tiene porque yo generalmente no la llevo con maletas pero bueno pues tengo miedo la opción de ponerle las tres maletas las pongo en un segundo no es que sean exageradamente grandes como las de la gs pero si eres apañado vamos te sobra la sexta cosa buena es este botoncito que tiene aquí que le das y la moto corre sola esto del control de velocidad es una maravilla séptima cosa el sonido es que yo la tengo de serie el escape está completamente de serie bueno sólo tiene una modificación que es anular la válvula de escape mira qué ritmo llevo que me adelantan hasta las bicis perdón bajo qué tranquilidad llevo mira cómo se pone aerodinámico venga hasta luego lo que he conseguido es que los petardazos que ya de serie los tira sean más sonoros más gordos la tuve una temporadita con unos colectores cambiados sin catalizador ni nada nos voy a dejar ahora unas tomas de cómo sonaba y cómo sacaba fuego porque es que eso era una barbaridad sinceramente como era tanta barbaridad decidí quitarlo vamos a empezar con las cosas malas la primera y muy obvia el precio que tiene es desorbitado siente malo que tampoco me parece tan malo es el consumo que es un poco excesivo la tema una media de 6.5 litros y quieres que corra tendrá que gastar seguimos con las pegas la suspensión para mi gusto es demasiado blanda aunque sea la electrónica contar que es una moto trail que tiene la suspensión muy larga que yo creo que ese es más que nada el problema como me gusta eso la otra pega que tiene es ciertas vibraciones en el manillar y en los pies creo que antes del 2016 que la modificaron debía ser exageradísimo las vibraciones que tenía yo es lo bueno que tengo que tengo la última o sea esta tiene todo lo mejor por decirlo así otra de las pegas que es que devora las ruedas pero también mucho es culpa de mi conducción porque al final hago cositas como esta eso para las ruedas no es muy bueno pero me divierto y la última pega es que esto también es porque yo no quiero ponerla una pantalla más grande te da bastante aire lo que es en la cara aunque tenga la opción de levantar la pantalla tampoco es que sea gran cosa de aquí le cojo le calzo una pantalla más grande y solucionado solo que no me interesa no quiero tener la moto fea como se dice por ahí antes muerta que sencillo como última pega lo que había dicho antes que viene con bombillas halógenas de serie se hace una grandísima pero bueno ya sabíamos lo que comprábamos hemos venido a jugar y en lo que hay parte que no sé por qué se me ha sido ya bueno esta es una cagada la tengo muy chotea tengo que tener un poco más limpia os voy a dejar un vídeo de cómo se limpia por aquí arriba cosa que yo ahora mismo no he hecho cuando vas a tensar la cadena hay que aflojar la tuerca del eje y bmw es muy listo y en vez de poner una llave de 32 que suele ser lo que el máximo que viene en un maletín normal van y la hacen de 34 cosa que conmigo les ha salido mala jugada porque me he comprado un vaso y entonces no la tengo que llevar a la casa para tensar esta moto aunque digan que es trail ni por asomo es trail lo único que tiene es la altura bueno que tiene con esta altura es la gran maniobrabilidad que tiene de tanto para correr como para viajar como acaricies el acelerador fuerte pues se te pone de manos otra pega que tiene que frena muy bien pero la bomba no es radial y el tacto hasta que te haces es un poco tema de averías momento sólo ha tenido un fallo ha sido que la batería ha dicho va sinceramente no me importó hasta el momento que me dijeron que no me entraba en garantía y ya me molestó bastante le puse una batería de litio y tiramillas mucho menos peso y arranca mejor la moto la verdad es que es bonita está en sombra holi hablando de los mapas de motor que tiene son 4 rain agua roa carretera es el normal dynamic y dynamic pero yo generalmente la llevo en dynamic porque en dynamic pro haciendo los caballitos que yo no gaitos bueno ellos son power wheelies en dynamic pero te puedes llegar a caer para atrás entonces no me la quiero jugar en dynamic se levanta ya suficiente por ejemplo en road prácticamente ni se levanta porque te baja ya solita y en rain vamos parece que la moto está ahogada seguro que podría decir muchísimas más cosas de ella datos técnicos de todo pero eso tendría que ser preparándome los vídeos por decirlo así haciéndome un guión cosa que sinceramente me da mucha pereza y antes de despedir el vídeo voy a ver tengo que parar a echar gasolina y desde esa gasolinera ya voy a entrar en la autovía y yo creo que ahí es el mejor sitio para hacerlo vamos a ver si me sale un de 0 a 100 así lo hago bien vamos a salir me va a salir sí o sí porque quien se va a poner no es exageradamente real porque tampoco encuesta por bajo pero bueno vamos a ello 3 2 1 vamos a despedir este vídeo espero que os haya gustado así ya sabéis como digo siempre podéis dejar un buen like un dislike también si no os ha gustado y suscribir que es el botoncito este rojo que hay por aquí abajo no cuesta dinero darle entonces cuando nos vemos en el próximo vídeo adiós